¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo con Mario Paper Color Splash este, ¿cómo se llame? ¿Qué me pasa siempre? Me pasa igual que Rinoa, me estoy arionizando Que no paro de confundir el nombre, estoy aquí con Rinoa Hola Hola Rinoa ¿Habla? A ti no te hablo ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estoy enfadada contigo ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Porque ha habido el anterior Ah, por cuando te... ¿Por cuando te caíste? Sí Ya no te adjunto, ya no te quiero Es que fue muy gracioso Tú estás muy malo conmigo No, fue muy gracioso Yo me caí a posta Chicos, pregunta del día ¿Pensáis que fue muy gracioso lo que le pasó a Rinoa? ¿O pensáis que soy yo que soy un poco gamberrete? Ponerlo en los comentarios Es tú Bueno, venga, vale, perdóname, anda, no quería hacerte daño Es que no fue mi culpa Ya bueno, ya lo sé, pero fue gracioso Pero te ririste mucho Pero fue gracioso Pero te ririste mucho Pero ¿Qué importa? ¿Que sea gracioso? ¿O que sea gracioso? Admita que fue gracioso Adiós, no te quiero Oye, si quieres me voy y haces tu capítulo sola Seguro que el capítulo sola no se ríe de mi mortón No, venga, va ¿Pero te vas a portar bien conmigo? No Pues te media junto No del todo No te da junto del todo Si sabes que soy así A ver, que esto va a haber que recortarlo, ¿no? Tiene toda pinta No me deja Pero va a tener que ser de aquí arriba Ahí, mira, ahí justo Mira Si ahí hace bloque ¿Ves? Vale Toma ya, chaval Vamos a ver ¿Cómo recorta? Recorto, recorto, recorto todo Todo esto Vale Ya está, recortado Y ahora Bien, ha llegado Lástima que no se pueda ver esto Si, eso queda muy chulo Ya Es que no se No me Es que si lo hago así Pues no lo veis No, no se ve No se ve Vale, vamos a entrar por aquí Imagino que ahora lucharemos contra Morton Pues supongo Uh, sí, sí, sí Ya te digo yo que sí Me ha tocado subir al barco Ah, no Ahí tienes a Morton Ay, mira Es una chiquitita Y tiene ojitos Tengo la estrella guiri gorda Mira, Mario La más estrella iris roja Parecen más grandes las otras La verdad Sí, la verdad que sí Pero no tiene buen aspecto Hay que rescatarla Eres malo Estrella guiri es mía Aquí manda Morton Yo soy Morton Y te haré un moratón Uh, chaval Los pegamos contra Morton Uh Mientras que no venga Kamek Vamos bien Contra Skupali Soy el más fuerte Soy de acero como el acero Toma Tengo una Tiene un Uh, tiene un mazo Y mi tram Y mi tarima Quiero mi tarima Sí, viene preparado el colega Soy invencible Mira, me escondo Toma ya, chaval Pues me escondido Pues me escondo Me escondo A ver, vamos a ver A ver, tiene toda la pinta De que tengo que matar primero a los AIs Y luego tengo que hacer un martillo de esos, ¿no? Yo creo que lo que tienes que hacer es pegar a la tarima Ya lo sé Ya lo sé, pero espérate Espérate que encuentro uno de tres, ¿vale? A ver, ¿dónde está el de tres? ¡Sí, guapo! ¡Gua, guapo! ¡Gua, guapo! ¡Gua, guapo! A ver, vamos a ver Vamos a darle a ordenar Vamos a buscar el de tres Pero deja de moverlos, leñe A ver, ¿dónde está el de tres? Martillo de tres Aquí Aquí hay uno Este no va a ser Sí, este va a ser Este Vale Y este martillo va a de este Vale, cartas listas Cintura lista Arrancamos A ver, vamos a ver Tenías un martillo grande ¿Cuál es? Ya lo sé, pero por si acaso me lo guardo Toma, ajá A ver Toma ¡Guau! No me gusta el suelo Me da miedo Me da miedo el suelo A tomar por saco, Morton ¡Eh! Solamente le hemos quitado los pies ¿Te da miedo el suelo? Eh, bloqueado Este tío es más tonto de lo que pensaba Sí A ver, vamos a ver ¿Que le da miedo el suelo? Sí ¿Qué es? Martillaco grande Que le de miedo a esa altura, vale Pero suelo Martillaco grande ¿Pero cómo le puede dar a alguien miedo al suelo? Martillaco grande Yo es que no entiendo, eh Bueno, pues tiene solo... Solo fobia Madre mía Toma Ajá No, casi por tanto, eh No sé, porque no... Es que tiene mucho, la verdad Bueno, a ver, ya la has quitado por la cintura A ver ¡Ah, tú! ¡Ah, chaval! Vale, me ha tocado usar la seta ¿Qué opción? ¡Me estás calentando! ¡Wuuh! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Madre mía! ¡Me da miedo! A ver, Martillo bate de este ¡Madre mía! ¡Me da miedo! ¡Madre mía! A ver, pintura Tírale flor de hielo o algo Pintura Ah, sí, es verdad Espérate De flor, de flor De atrás A ver, a ver, a ver Pintu... ¿Dónde están las...? No tiene flor de agua Para apagarle Flor de fuego, flor de fuego ¡Uh, ya sé, ya sé, ya sé! El extintor Ah, es verdad El extintor, seguro que ahora Seguro que le apaga el martillo Vale, 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 cartas listas Vale, pintura O a lo mejor no Si, sentido común Vamos a ver A ver, a ver que hace el extintor Vamos a ver, extintor Vamos a usar el extintor ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es que TORSILA! ¿Qué? ¡Es Gozila! ¡Ah, le voy a dejar sin martillo! ¡Ostras, que la quita de medio cuerpo! ¡Uy, se ha quedado sin martillo! ¡Míralo, pobrecito! ¡Y mi fuego! ¡Mortón se queda sin mazla! ¡Solo un mango! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hala, qué buena! ¡Eh, que le queda el pelito! ¡Te lo vas a comer! ¡Toma! ¡Se ha cascado, pero bien! ¡Uy, chaval! El extintor quita muchísimo Me voy a curar Y... 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 ¿Y con qué le doy? ¡Qué bestia! ¿Y con qué le doy? A ver... Venga, tú mismo Le queda nada, le quedas los pelitos Ya lo sé, pero bueno Por si acaso A ver, cartas listas Tintura lista Saltamos A ver La seta que me voy a morir Pero por si acaso ¿Sabes? Mejor precavíe ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Toma! Ya estás, ¿no? ¡Bien! ¡Hemos matado! ¡Me coloco la gorda! ¡Qué guapo! ¡Este estintor ha volado! ¡Mortón ha perdido! ¡Adiós estrella giri gorda! ¡Mi amo se va a enfadar! Tío, suena tan raro ya Al que le diga mi amo Dice Morton ¡Ve a por ella! Pero Morton falla Y amo Me va a mortificar ¡Y se va volando! ¡Uy! ¡Hay un gato! ¡Un gato! ¡Un gato de esos! Sí Con manequen Ha dicho que su gama le ha enviado por la estrella ¿De qué amo hablaría? Pues de Bowser El caso es que como Por lo que parece No somos los únicos que buscan Las más estrellas Siris Pues eso Pero bueno Que hemos recuperado la roja Y eso es lo único que importa ahora Aunque se ha debido desmayar Con tanto jaleo Parece dormida Sí, dale un besito Venga Mario Salta y despiértala Pero coge primero al gato Sí, vamos a coger al gato Gato Estrujar ¡Ey! ¡Hay un todas debajo! ¡Ay pobrecito! ¡Qué mal rollo chaval! Sí, cada vez que sale el estrujazo Es muy raro ¡Qué mal rollo! ¡Ey! Pero como ha molado el ataque de Stintor Chaval El ataque de Stintor Ha sido la caña Ahí con Que parecía Parecía Godzilla Vamos a rescatarle ¿Qué ha pasado? El gato de la suerte ha desaparecido Y en su lugar ha aparecido Mario Claro, la suerte Ah, ya entiendo El gato de la suerte ha enviado a Mario Para que se salve Puerto Prisma ¡Qué bien! Estamos salvados La peregrinación desde Puerto Prisma Para pedirle ayuda al gato de la suerte Ha valido la pena Ahí todas tontos Y luego está este Sí, no hay más cosas de pintar por aquí No, nada más todas No hay más nada Pues ahora A ver, aquí debajo ¡Deja de moverte Mario! Ahí está ¡Toma! Le hemos despertado ¡Toma! Ah, mira Ahora sí parece más una estrella Que antes ¡Vamos, nada más! ¡Estrella iris! ¡Uh! ¡Eh! ¡Que nos subimos a ella! ¡Eso lo hace Kirby! ¡Uh! Y Mario ahora Eso lo hacía Kirby ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Uaaaa! ¿De dónde vas? ¡Ah! Que va a colorear eso Claro, ahora podremos pasar, ¿no? Y pinta esto Y ahora, mira ¡Uh! Es una estrella fugaz Arco iris ¡Mmm! Míralo Ya hemos pintado Claro, mira rojo No era más rojo Era rojo ¡Obvio! Obvio, obvio Obvio, obvio Venga, pantalla negra ¡Ah, mira! Y la colocamos ahí ¿No? Ahí Sí, ahí Vale ¡Toma! Ya tenemos rojo forever ¡Al fin! La más estrella iris roja Ha vuelto a donde corresponde Y ha sido gracias a ti, Mario No sé que hubieras sido De Puerto Prisma Sin tu ayuda ¡Tachán! Mario Baldo Gracias a los dos Alguien nos habla ¿Qué? ¿La estrella iris acaba de hablar? No No es posible No he hablado Pero es como si Como si pudiera haber subido Dentro de mi cabeza Así es, amigo de Ojalata La pintura, como sabéis Sirve para expresarse Y gracias a ese poder Os estoy transmitiendo Mis pensamientos Ah, que hay que pintarse Para leer pensamientos Obvio Obvio Os estoy muy agradecida Por haberme rescatado Pero aún queda mucho por hacer Como podéis ver Las demás Ambas y estrellas iris Siguen desaparecidas Os preguntaréis ¿Cómo ocurrió? Yo puedo compartir Mis recuerdos con vosotros Quizá eso os ayude Bueno, ahora no me va a contar su vida Pero he de advertiros Fue una experiencia Desagradable Por favor Cerra los ojos Vale Cerra los ojos Cerra los ojos Uy, se ve todo borroso ¿Ya puedo abrirlos? Sí, abrirlos Porque si no No me va a mandar las de tanto Ah, vale Que a nosotros no nos manda las cosas ¡Uy, vamos a ser negros! Claro ¿Cómo? Se baña en petróleo ¿Las manda? ¿Las manda? Toma por saco Pobrecitas Tú te vienes conmigo Ah, no Te mando a la conchinchina ¿Y por qué no se las lleva En lugar de lanzarlas A las conchinchinas? ¿Se ha rebotado ¿Se ha quedado ahí? No, los cachitos Ah Los que son los que hemos ido cogiendo Claro Por eso están todos por ahí Obvio Claro Pero es que vaya rebote De cada lado De ese trozo Ya te digo ¿Qué escena tan atroz? ¿Qué poco respeto Por la pintura? Al menos ya sabemos Lo que les ha ocurrido A las otras más estrellas iris Ese terrible monstruo Las ha desperdigado Por todos los rincones De la isla Prisma ¿Por qué quiero leer La segunda palabra Antes que la primera? Dios mío Así es Esa criatura cruel Nos ha separado Y la distancia Nos impide abastecer A la fuente Y al mundo de la pintura De la que se nutren Mario Baldo Soy nuestra esperanza La fuente solo volverá a funcionar Si recuperáis Las cinco más estrellas iris Que faltan Buena suerte Y que la pintura os guíe Que la pintura esté de vuestra parte No te fastidie No os fallaremos Más estrella roja La fuente Prisma Volverá a fluir de nuevo Y todos podrán admirar La alegría de sus colores Que sus colores Traen al puerto Prisma Chicos Antes de que os vayáis Tenemos que celebrar El retorno De la más estrella iris roja Unidos a la fiesta Toma Tola pare Toma Tantos alegrados Han vuelto Si Es el sello Toma ya Toma tu fiestuki No Si, si, si Lo están dando todo Míralos Vamos a bailar o algo ¿No? Ala, ala, ala Es un corazón Que guapo ¿Ese corazón? ¿Qué le has sacado? Pues si Aumenta los PC máximos Uuuu Que bien Ahora tienes 75 Has visto Masi Estrella Masi Roja Te acaba de cargar Las tintas a tope En el buen sentido Pero ¿Cómo vamos a encontrar La Masi Estrella Siris? La isla es muy grande Y no sabemos Donde han caído Y todo por culpa De ese miserable Bicharraco Guau, 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 guau Mirad Y echados a temblar Obviamente va a ser Bowser Porque está pintado de negro El texto Con lo cual Bowser Por si no había quedado claro Bowser ahora viene en negro El poder de la pintura negra Es mío Y ya nada podrá detenerme La pintura negra Es como el mal ¿No? Si Es petróleo puro Pero no te mais Sería un dictador benevolente En el fondo es buena gente Si, si Pronto compartiré Mi pintura negra Con todo el mundo Guau, 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 guau Vale Y se va Chao En lugar de matarnos Se va ¿Cuántas pegatinas? Ay Claro Que lo habíamos roto Acuérdate Que lo habíamos roto en el barco Ah, la princesa Peach está pegada ahí De paso no nos pilló la princesa Ha sido ya como una side quest ¿Sabes? Mario, no te lo vas a creer Los acontecimientos han dado un giro inesperado Bowser ha raptado a la princesa Peach Un giro dramático en los acontecimientos No, tú haz, yo gastarde O sea Lo hemos visto El giro inesperado No pasa nada No pasa nada El giro inesperado hemos quedado Que era al contrario Que si era Peach la que secuestraba a Bowser Ya viene, va bien, va bien Sé que mi petición se sale de lo corriente Pero ¿Te importaría rescatarla? Claro No, no, no No pasa nada Oye Espera Mario Necesitamos un plan Ni siquiera sabemos a dónde ha ido esa nave Pues para la derecha Además tú has visto a ese tipo Es enorme y muy fuerte ¿Crees que lo vas a vencer? Como siempre ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Es una muñequita de Peach? Sí, es rápida Es una postal micro Peach Mira, tiene el aspecto de la princesa y todo Estas postales pueden almacenar breves mensajes en forma de holograma Parece que la princesa justo después de que la secuestraran Se las ha arreglado para grabar una y dejarla caer hasta nosotros Oye, pues no hemos nada la tarjetita Sí, muy coqui Qué pasada Un holograma en 2D Es tan plano que parece que la tuviéramos delante Lo siento, no puedo Un holograma en 2D, dice Hola, Obi-Wan Tú eres nuestra última esperanza Un holograma en 2D Se quedó tranquilo O sea que la micro Peach es R2 de 2 Pero claro, es R1 Sí, algo así, algo así Querido Mario Bowser me ha secuestrado Pero eso creo que ya lo sabes Sí, la he visto Hay algo extraño en él Parece cambiado Y no lo digo solo porque esté cubierto de pintura negra Aunque no parece tener intención de hacerme daño Te agradecería que vinieras a rescatarme a la mayor brevedad Así como data Todavía no sé a dónde se dirige esta nave Pero te enviaré otra postal micro Peach En cuanto la averigüe Peach Dale Y tira para cuando llegues Bueno, al menos sabemos que se encuentra bien De momento es una buena noticia Tengo una idea Recuerda lo último que ha dicho la más estrella Iris Roja Que la pintura os guíe Estoy seguro de que si reunimos todas las más estrellas Iris de alguna forma Ellas nos indicarán el camino hacia la princesa Peach Quizás sea disparatado Pero no tenemos ningún plan mejor Vamos Mario Vámonos en marcha ¿Tú era eso que me estabas diciendo antes que no me fuera? Sí, de repente se alegran Nos manda mensajes difusos Sí Mira a ver si a lo mejor ahora puedes comprar más cartas o algo A ver, ¿qué te dirías? Hace poco complete un curso avanzado sobre el barrio amarillo Así que espero haber aprendido algo que te interese Y ahora ya lo sabes, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Eh? Pues no necesito ayuda Muy bien, ve con cuidado Mira a ver si el que vende cartas ¿Recuerdas? Sí, mira, ahí tenemos un corazón Pero no lo voy a coger ahora El que vendía cartas estaba aquí o estaba en el otro lado No me acuerdo Creo que era en este lado Sí, era en este lado Estaba aquí, aquí, aquí Bueno, pues si acaso te vende alguna distinta, ¿sabes? Ya, sí, normalmente es para venderlas Y puedes comprar las flores de fuego Mira, podemos comprar el martillo grande Vale, vale Y flor de fuego, aunque muy cara A ver, vamos a ver A ver, a ver Comprar Vale Y no sé cuándo Ay, gimme, gimme Si puedes Que se me muere, mando Ay, por el otro lado Gracias Ah, que no me muevas a ti Aquí, vale Perdonarme Ay Perdón, perdón Menos mal que he cogido yo el cable, ¿eh? Porque he sido yo, lo has visto Ya, bueno, pero es que te lo he pedido a ti A ver, ¿cuál compramos? ¿Cuál compramos? Hombre, es más barato el normal El sin pintar, ¿no? Ya Sí, vale Es más barato Pero también necesitamos pintura para ello Pero bueno, pero la pintura te dan Martillo grande Sí, pilla Pilla varios martillos grandes Vale, una, dos Tres, cuatro y cinco, ¿vale? Y pilla, no sé, pues Las flores Eh, 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 eh A ver Eh, se te está moviendo el ojo Quiero A ver Vale A ver Eh, no Yo ni lo voy a mover Déjame Que ya lo tenía ahí yo ¿Se usa la cruceta? Estoy comprando Compra dos A ver Quédate quieto Bien Dos Tres Cuatro Y cinco Vale A ver ¿Qué más? Yo creo que flores Flores de fuego estaría bien Flores de fuego, vale Tengo cinco Y de hielo tengo cuatro Pues quédate hasta que tengas A ver, aquí abajo, ¿qué hay? Vidas Vale, vidas Vale Vamos a comprar esto Una, dos Tres, cuatro Y cinco Vale Y estas, otras cinco Vale Y ya tienes que traer más cartas de las que te caben en el mazo No sé, venga Yo creo que de momento así vale Sí, ya tienes un puñado Vale Nada La de Carmen Vale Oh, puedes vender las que son una caca Para que tengas más dinero Ya, bueno, pero ahora mismo me sobra el dinero Que no me sientas maneras Yo te digo las nociones que hay Vale, vale, vale Vamos a guardar esto así Guarda, guarda Vale Y no sé, ¿Algo más que puedes hacer aquí o...? Mmm, no No, creo que, creo que no Creo que no hay mucho más aquí por hacer Ya sería ir a algún mundo Pues nada Si no tienes nada más que hacer, pues vete Vale Oye, pasamos al lado, ¿eh? La historia Sí Y la batalla contra el muerto Ha sido genial A ver A mí me ha flipado No, está guay, está guay Ah, yo quiero irme al mundo ¿Dónde se iba? Ah, bueno, espera Menú Era por aquí ¿Era dándole a esta? ¿Era? Sí Cogiendo a la estrella también podía Ya, pero ya tenía que ir a por la estrella Y tenía que darme toda la vuelta y tal Vale Ahora se podría ir por aquí, ¿no? Sí, mira Entramos aquí Que supongo que será Cierra el sol Será la siguiente fase Vale ¿Entramos o lo dejamos ya para el siguiente? Yo creo que mejor para el siguiente ¿Para el siguiente? Vale Pues lo vamos a dejar aquí, chicos Así que nada Que le deis muchos likes si os ha gustado Que compartáis Que comentéis A los nuevos que os suscribáis Y a todos que le deis a la campanita Que ya sabéis que si no Nos avisa YouTube Del nuevo vídeo, ¿vale? Así que un besito Y hasta pronto Chao Hasta la próxima, chicos Nos vemos ¡Suscríbete!